Sabiendo que te quiero Mirando a que tú abajo Te pido y no me da Un mando de tu mata Lo muerto y nada más Un mando de tu mata Lo muerto y nada más Veni a me lo mango Veni a me lo ma Veni a me lo mango Veni a me lo ma Tú vas a la rama No te echa pa' allá Tú vas a la rama No te echa pa' allá Un refrán de moda Allí en la barranca Un refrán de moda Allí en la barranca Papá me abre la puerta Mamá me la tranca Papá me abre la puerta Mamá me la tranca Ay no sea tan mala mamá Veni a me lo mango Veni a me lo ma Veni a me lo mango Mamá veni a me lo ma Tú vas a la rama No te echa pa' allá Tú vas a la rama No te echa pa' allá Están construyendo mamá Están construyendo mamá Y en la carretera Y dijo el maestro Que se acabó la madera Que dijo el maestro Que ya no hay mamadera Veni a me lo mango Veni a me lo ma Tú vas a la rama No te echa pa' allá Tú vas a la rama No te echa pa' allá Música Lo que yo te pido Es cosa sencilla Lo que yo te pido Mi negra Es cosa sencilla Tú te come el mango Me da la semilla Tú te come el mango Mi negra Me da la semilla Veni a me lo mango Veni a me lo ma Tú vas a la rama No te echa pa' allá Tú vas a la rama Mi negra No te echa pa' allá Me cura de ma No te echa pa' allá Y la gente dice Que cura mamá Veni a me lo mango Veni a me lo ma Tú vas a la rama No te echa pa' allá Música Música ¡Gracias!